¿Quiénes se amaron antes que nosotros? Busquemos las antiguas cenizas del corazón quemado y allí que caigan uno por uno nuestros besos hasta que resucite las flores deshabitadas. Amemos el amor que consumió su fruto y descendió a la tierra con rostro y poderío. Tú y yo somos la luz que continúa su inquebrantable espiga delicada al amor sepultado por tanto tiempo frío por nieve y primavera por olvido y otoño acerquemos la luz de una nueva manzana de la frescura abierta por una nueva herida como el amor antiguo que camina en silencio por una eternidad de bocas enterradas por una eternidad de bocas enterradas por una eternidad pienso esta época en que tú me abaste se irá por otra azul sustituida será otra pie sobre los mismos huesos otros ojos verán la primavera nadie de los que ataron esta hora de los que conversaron con el humo gobiernos traficantes transeúntes continuarán moviéndose en sus hilos se irán los cueles dioses con anteojos los peludos carnívoros con libros los pulgones y los pipipaseiros y cuando esté recién lavado el mundo nacerán otros ojos en el agua y crecerá sin lágrimas el trigo y crecerá sin lágrimas el trigo sin lágrimas el trigo y crecerá 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 sin lágrimas el trigo